Música Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros ya están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre la regaba Ay, 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 ay Ya no hay amapolas Ni flores, ni aromas Todo se acabó Y por eso estoy triste morena Por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos en algún lugar Ya no hay amapolas Que juntos pasamos en el lugar Ya no hay amapolas Que juntos pasamos en el lugar Gracias.